A un costado del camino se apagó tu cancionero Quedó una zamba sin canto y una guitarra de ruedo Y el pueblo lloró en silencio la muerte del guitarrero Se volvió mala la suerte, quedó un caballo sin dueño Cuando te pialó la muerte, barbado cantor jujeño La copla se quedó trunca y truncó también tu sueño Hermano Jorge Cafrún, ando tu mismo destino Tal vez me piale la muerte a un costado del camino Pero le pido a mi suerte que sea en suelo argentino Orgulloso de tu tierra, del gaucho y de nuestra historia Por la patria y de a caballo, hoy te guarda mi memoria Por argentino y cantor, que Dios te cuide en su gloria La identidad de tu canto fue tu verdad de cancionera Argentino convencido, eras por dentro y por fuera Y a tu ropaje de gaucho lo usaste como bandera Hermano Jorge Cafrún, ando tu mismo destino Tal vez me piale la muerte a un costado del camino Pero le pido a mi suerte que sea en suelo argentino